¿Qué es lo que estamos trabajando mucho para acabar con la izquierda? O quizás no. ¿Qué es lo que vamos a tener ustedes para hablarles de todos estos de parámetros? ¿Y no estar hablando ni de ti o de mí? ¿De mi de los pacientes con el virus? Aunque a vida de los mamás, no serían ellos como un hombre, se han mostrado el dispositivo de arrestamiento de arreglaciones. No sé si ha tenido ni todo el tipo de realidad, ¿eh? No sé si ha tenido ni todo el tipo de realidad. Gracias. 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 Gracias.